Un artista misionero quemó sus primeras obras y las convirtió en criptoactivos. ¿De qué se trata esta nueva metodología financiera y económica? La conocemos en legado. Las obras de arte del artista Ernesto Engel se convirtieron en el primer legado misionero que desembarcó en el mundo digital. Tan nuevo que para la gente que tiene un poco de edad, no digo que sean viejos como yo, pero un poco de edad, les resulta muy difícil entender ese mundo virtual que viven los jóvenes de ahora. Yo no creo que nunca me hubiera metido a hacer eso si no hubiera tenido una propuesta de esta empresa que se llama Black Panther Group. Engel se convirtió en el segundo artista del mundo que transforma sus obras de arte en criptoactivos coleccionables y quema por completo las originales. Hacer 25 obras, que cada una contenga un mate, una obra por cada provincia y una que será la última que represente al país. Y tengo hechas y quemadas ocho. El artista destacó que las distinciones por trabajo que hizo la legislatura provincial son un gran incentivo. El beneficio que tiene es la satisfacción de que el trabajo sea reconocido. Y ese es un gran beneficio porque, de alguna manera, cuando la gente reconoce lo que vos haces, tenés una energía mayor para seguir trabajando. Misiones ya tiene en el mundo digital un legado cultural y bien representativo. Además, tienen en post-art un semillero de artistas y obras que hacen al arte y la cultura de la tierra colorada. Muy bien.